¿Qué tal? Buen día, Nicolás, ¿cómo está? Muy bien, Fer, ¿qué opinión tenés sobre lo que está pasando con los precios de la hacienda cuando estén en la faena, la invernada y esa brecha de precios? ¿Cómo está jugando en el negocio ganadero? Bien, a ver, lo que estuvimos viendo en las últimas semanas es una fuerte recuperación del precio del ternero, lo que le dio nueva vida y aire al criador en conjunto con la suba del precio de la vaca. A ver, este precio del ternero en parte sorprendió por el monto de la suba, pero bueno, claramente vimos que el hecho de tener que refugiar los pesos en algún activo seguro claramente influyó por encima de algunas variables propias del negocio que hacen que si uno evalúa la foto de hoy, el engorde ante este precio de entrada del ternero y salida del gordo sea negativo, pero claramente ese refugio del peso y las expectativas de una inflación futura para los meses venideros hizo que este precio se afianzara y ya es un hecho, y sabiendo que ya estamos ingresados en el segundo semestre donde claramente e históricamente la oferta de ternero comienza a descender. O sea que mejora el precio del gordo, pero no alcanza para compensar la suba que tuvo la invernada. No, a ver, estamos en una brecha aproximadamente de 1.30, es una brecha alta para el negocio, es una brecha que no veíamos en los últimos años, y eso en conjunto con la suba del maíz que en estos días, en estos últimos 2-3 días, el maíz volvió a subir, tenemos un precio bruto de alrededor de 10.000 dólares la tonelada, hizo ayer, con lo cual nuevamente, digamos, el valor de la ración de engorde, todavía está un poco por debajo del precio del gordo con la suba que tuvo el gordo también en los últimos 15 días. Entonces eso permite incorporar más kilos, porque es la única manera que tenemos para licuar el diferencial de ingreso y egreso de la invernada con el gordo. Entonces lo que tenemos que hacer es ingresar el ternero, ponerle más kilos encima, sobre todo los primeros kilos, con procesos de recría, más a campo, con procesos de suplementación, con concentrados tanto proteicos como energéticos, que nos aseguren una buena ganancia de peso y apuntar a vender este animal más hacia fin de año, principios del año que viene, en donde vamos a poder licuar, a través de esa ganancia de peso, el diferencial de compra-venta que hay hoy, ya que en procesos cortos, con el costo de ingreso y el costo de la ración, hoy el número no da. Bien, la recría es fundamental hoy para el negocio ganadero, para que cierre la ecuación, ¿no? Sí, y a ver, hoy es claramente fundamental, es la única manera que el negocio cierre, y nosotros de esto venimos hablando ya hace años y creemos que es un proceso que tiene que irse incorporando, muchas empresas ya lo tienen incorporado en sus sistemas productivos, en su planificación, es lo que nos da mayor seguridad en el tiempo, nos permite tener cierto dinamismo y poder ajustar en parte en algún momento las compras o las ventas a los mejores momentos del año, y por otra parte también, bueno, nos defendemos ante las incertidumbres macroeconómicas que tenemos y que siempre acá en este país nos depara, por lo tanto, todos los sistemas económicos, productivos y financieros tienen que tener cierto dinamismo para poder adaptarse a las situaciones que se van presentando. Entonces hoy, incorporar más kilos, que los primeros kilos tengan un menor costo, permite que el negocio tenga algún viso de rentabilidad. Ahora, el negocio gana rentabilidad por la crisis económica, no porque esté en un ciclo positivo per se o por la coyuntura, o por el contexto, digamos. No, no, pero bueno, claramente, a ver, en sí, en el negocio ganadero, este año, por ejemplo, toda la venta de los reproductores, de los vientres y demás, tuvieron una suba de precios importante con respecto a un año atrás, así que digamos, las expectativas claramente no son malas, como decíamos al principio, parte de los pesos, los productores que tienen pesos en la mano han buscado patas para defenderse y para cubrirse con activos, ya sea en vientres o en terneros. Y esto, a su vez, lo vemos cuando vemos los datos de faena, que la faena de hembras, que en un momento del año pasado estaba un poco más alta, igualmente nosotros siempre decíamos que no había procesos de liquidación, pero estaba un poco más alta, estos últimos dos meses está descendiendo su participación, por lo tanto el productor no se está desprendiendo de su rodeo y eso, digamos, eso es bueno y vemos una estabilidad, o sea, no hay un proceso de salida del negocio. Fernando, ¿cómo ven el negocio del ganado para faena de la invernada en los meses que vienen? Bien, a ver, en el corto plazo el gordo va a estar complicado, hay oferta por venir y claramente la baja capacidad adquisitiva del consumo interno influye para que el gordo pueda tener pequeñas subas, como la que hemos visto en estas últimas semanas, pero no gran recuperación. Por suerte, sí, el mercado de exportación está trabajando con volúmenes importantes, lo que hace que no veamos sobreabundancia de carne para el mercado interno, sino que hoy estamos arriba del 25% de lo que faenamos tiene como destino exportación, que si bien los precios por tonelada de exportación han descendido, o sea, en volumen estamos con muy buenos volúmenes, con precios más bajos, pero bien, estos precios permiten sostener el mercado de la carne y en los últimos 20 días, tanto la vaca de exportación como el novillo pesado, el que tiene destino externo, vieron recuperado su precio, básicamente el novillo y eso pone un piso en el mercado de gordo. Entonces, en el corto plazo el consumo es más complicado, la exportación está teniendo un poco de mejor salida y a largo plazo, hablando ya más para fin de año, creemos que puede haber una recuperación y que por lo menos acompañe a la inflación, como para no perder precio. Bueno, ¿cómo están viendo a la exportación de carne vacuna, Fernando? Bien, como usted decía, la exportación está firme, por suerte, y eso hace que sostenga los precios, la vaca tuvo una suba, el novillo pesado también, el mercado de Israel tiene cierta actividad, entonces, eso, a ver, al tener la vaca a buen precio, le pone un piso, pone un piso, tanto hoy vemos que no está tan diferente el precio de la vaca manufactura a la vaca buena, entonces, ese precio que ya ponen los frigoríficos exportadores, un piso hoy de 70 pesos aproximadamente, marca una rentabilidad mínima para el negocio y de ahí para arriba el mercado puede ir subiendo, entonces, ante cualquier inclemencia climática o cualquier otro problema donde tengamos una semana que la oferta de carne está disminuida, vemos que hay movimientos en los precios, no hay grandes stocks acumulados. Gracias, Fernando, por la comunicación, te mandamos un saludo, que tengas buen fin de semana. Gracias a ustedes, saludos.